Me da paso fumando, what? De que te me anda hablando, shit? Pa' mi todos son falsos, pa' mi todos son falsos ¿Dónde están? ¿Dónde están? No lo peor de hace rato No trae na', no trae na', dice que te pero es lo contrario Me da paso fumando, what? De que te me anda hablando, shit? Pa' mi todos son falsos, pa' mi todos son falsos ¿Dónde están? ¿Dónde están? No lo peor de hace rato No trae na', no trae na', dice que te pero es lo contrario ¿Dónde están los que me criticaron? Y chingo de mierda me tiraron Las cosas cambiaron Hoy me río nomás de mirarlos Guchican, guchican A lo mexicano Se la pasan hablando porque me ve avanzando El que habla mal de mí Son puro wannabe Pregúntale cuántas veces la mano le extendí No me llames tu hermano No soy nada de ti Dicen que son los mejores Si se copian de mí Me da paso fumando, what? De que te me anda hablando, shit? Pa' mi todos son falsos Pa' mi todos son falsos ¿Dónde están? ¿Dónde están? No lo peor de hace rato No trae na', no trae na' Dice que te pero es lo contrario Lo que tú tienes falso Tu flow es falso Tu vieja me la gancho Te vistes bien gacho ¿Por qué hablas de mí? Si siempre me la estás mamando Marihuana pa' volar Y váyanse todos al carajo Correina, correina, correina con spray Dime tú de qué en mí te vas a copiar No me llegas a los talones Nadie te conoce mejor No estorbes Esto es pa' que los zumben Los locochones